Entonces perrito, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos todos, brother, hermanito? Yo, Twanny, relax, pero toda esta semana he pasado que mi cabeza me dice mango, 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 mango. Todo eso estoy escuchando, hermanito, todos los días, enciendo la computadora, enciendo el teléfono y solo mango, 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 mango. Y yo voy a hablar un poco y yo me puse a investigar, hermano, ¿de dónde viene esto de mango, 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 mango? Pues lo encontré, perrito, eso del mango, 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 mango. Pues viene el perrito de un influencer, no sé dónde es, centroamericano, el perrito que ha hecho ese video y todo, no sé qué, perra, miren cómo es la onda, perra. ¿Cómo va a romper nuestra alcancía de mango? Mangos, 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 mangos. Pues así está la chacha, el bro de esa cosa onda, como el más de tendencia, es viral en todo lado, la gente agarró, le hicieron una mezcla y sacó su sonido de mango, 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 mango. Últimamente he visto por ahí que me han hecho otro Pons. Bueno, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero para los que no sepan que es un Pons, es una canción como, no sé si le puede llamar como meme o algo así. Ahora me hicieron un Pons de Mangos, Mangos, lo que más me gusta. A continuación se lo reproduzco. Hombre, el mango, como es famoso, el broder, tiene bastantes chateales que los siguen, los siguen un montón de puertos, los siguen un montón de chavalos, que les guste suelo que era, han hecho mezclas y todo, hasta le han sacado un desbobo, perro. Hombre, yo cuando escucho eso de mango, 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 da como ir a tirarse unos traguitos, porque eso es como pasarela, ¿verdad, perro? Pero ustedes pártense bien que de nada sirve, y yo sigo con ese mango, 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 mango.